Marisa Pedemonte, médica, doctora en neurociencias, especializada en investigación y clínica del sueño, aclara que la narcolepsia es un trastorno neurológico crónico y poco frecuente, provocado por la incapacidad cerebral de regular normalmente los ciclos de sueño y despertar. Esto genera que las personas tengan más cansancio de lo normal, tanto de noche como de día. Las personas se encuentran haciendo sus actividades habituales y súbitamente se quedan dormidas. Esto les dura unos 15 o 20 minutos y cuando se despiertan están más aliviados. Estas pequeñas siestas les sirven para despejarse. A pesar de que este es el principal síntoma, no es el único. El segundo más frecuente es la cataplexia o pérdida de tono muscular. Esto hace que se caigan al suelo, por lo que se confunde con epilepsia o desmayo, aunque el paciente está consciente. Otros síntomas menos frecuentes son la parálisis del sueño, estar despierto pero no poder moverse y las alucinaciones. La narcolepsia suele aparecer en adolescentes o adultos jóvenes y es más frecuente en mujeres que en hombres. Al ser una enfermedad rara, una persona puede tardar hasta 10 años en ser diagnosticada. Una vez identificada, su tratamiento es muy efectivo, aunque no se cura. El tratamiento es integral e incluye tener una vida balanceada, ir a terapia y medicamentos como estimulantes y antidepresivos para los que sufren cataplexia.